Un saludo para que el arco de presión y para allá son los padres de los pistas que tenemos aquí. Pero el joven vino el marido, los pistas. La medicina se está en la parte de la fe en el delante. Y así es. Y ya estamos en la sala de la luz. Y el saludo está ahí más cortito de los barrios de la gente. Y ya está aquí los barrios de todos los que están aquí. Gracias por ver el video.